en este lugar aplican bastantes casos reales usualmente utilizan en otras entidades utilizan este casos este que ya están establecidos en microsoft los ejemplos que están ahí pero no acaso en casos reales donde te dan una visión diferente y ya más fácil de aplicarlo cuando trabajas y actualmente si lo estoy aplicando en el trabajo entre un proyecto de vía especialista en inteligencia de negocios y se ha visto casi todo como el modelado, la integración de datos y los reportes básicamente mi trabajo yo trabajo en el área de sistemas y actualmente no tenemos inteligencia de negocios y vemos que ya tenemos una gran cantidad de volumen de datos desde el año 2007 tenemos clientes que ya son fijos pero de todas maneras se cree comercial siempre necesita retroalimentarse de información pero como que los reportes en hasta cierto tiempo te ayudan pero como que ya queremos dar otra visión del área de sistemas. La necesidad de estudiar este curso es poder hacer inteligencia de negocios en mi trabajo. Lo aplicaría generando modelos para que pueda ampliar este lo que es el área comercial el conocimiento del área comercial y de esa manera puedan tener un poco más de entrada de clientes a la empresa y para de esa manera generar más ganancias. En general todos los equipos han presentado buenos trabajos, la idea del taller final es tratar de aprender de cada uno de los equipos cada equipo ha tenido diferentes formas analíticas de abordar el problema planteado. Yo creo que cada uno de ellos se está llevando se está llevando mucho mucho de los demás de los demás equipos. Me alegra que se hayan presentado muy buenos trabajos y eso hace ver que todo lo que hemos empezado a dictar y enseñar aquí en TBC ha dado sus frutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!